Tu papá es alucinante. Yo pensaba que lo odiabas. ¿Qué? No, cariño, ¿por qué lo dices? Cuando viniste a casa la semana pasada, os oía a tía papá en el dormitorio y no dejabas de gritarle. Sí, no, cariño, eran... eran gritos de alegría. A mí no me parecían muy alegres. Y golpeabas la pared y decías muchos tacos. Vale, yo, yo... Sí, la verdad es que no recuerdo haber hecho eso. No recuerdo que... Lo hiciste, decías... Lo decías así... Vale, lo pillo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!